No me quedan más dudas de que tu amor Que se me terminó, duele pero acabó Que fue difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que es tan difícil Lo que yo soñé siempre quise para mí De corazón amén Sé lo triste que puedo llegar a estar Porque al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira qué bendición pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay nada que hacer No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Si la verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí No eres para mí No eres para mí No eres para mí No verte que me olvide de ti Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está mi vida Lo que yo soñé siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí No verte que reciente De corazón a mente